...simple en relación con los sistemas educativos de otros países de la Unión Europea. Ya sabéis que es un... Ya empezamos. Ya, ahora. Con un eje ascendente en el que la progresión general es infantil, primaria, secundaria, bachillerato, por vía académica, luego al grado universitario y máster, o por la vía de formación profesional, grado medio, grado superior, con convalidaciones de títulos de grado universitario dentro de las asignaturas. Hay un dato que me llama mucho la atención, siempre que vemos las estadísticas, y es que supongo que todos vosotros lo sabéis, doy por sabido que lo sabéis, pero la mayoría de los profesores no, que los alumnos que hacen un ciclo formativo de grado medio se pueden presentar a la EBAU, ¿lo sabéis? ¿Veis cómo no? Muchos no. A ver, cuando se hizo la LOMCE y con el objetivo de que la FP realmente fuera una alternativa, se hizo una apertura de la ley de tal manera que aquellos alumnos que cursan un ciclo formativo de grado medio se pueden presentar a la EBAU y solo se examinan de las materias troncales, solo. Si superan la EBAU, obtienen el título de bachiller también. Otra cosa, eso sí, es que eso supone un esfuerzo de carácter personal para prepararte aquellas asignaturas que tú no has cursado y que os bachilleros. Y también la ley en ese momento permitió que los centros educativos organizaran cursos voluntarios de esas materias. ¿Conocéis algún sitio donde se hayan hecho? Bueno, pues esto lo repongo a modo de ejemplo del desconocimiento que dentro del propio sistema tenemos de las posibilidades que tiene. Fijaros, eso es así, está en la ley. No hay centros que lo hagan. Muy pocos alumnos, algunos hay, las estadísticas lo dicen, han ido a la EBAU con ciclos formativos y lo han aprobado, ya no ha tenido su título de bachiller. Una de las medidas que en su momento se consideró estrella para derivar alumnos a la FP no ha sido capaz de explicarse por nadie. Primer fallo de las administraciones que no lo han transmitido. Segundo fallo de todos los demás, cada uno en el ámbito que nos corresponda. Bueno, pues eso está ahí. ¿A qué os he llamado la atención? ¿Os he dejado un poquito de impacto? Pues está ahí. Miraros. La ley. Miraros la ley. Y los alumnos que hayan hecho un ciclo de grado superior y sean provenientes de un ciclo de FP de grado medio, ya sabéis que pueden presentarse a la parte voluntaria de la EBAU para subir calificación y entrar a la universidad. Pero es que si se presentan a la parte obligatoria, ¿también se les da el título de bachiller? Tampoco lo sabe nadie. Bueno, pues eso está ahí. Aprobada, claro. Evidente, claro. Sí. Entendemos que es aprobada. Sí. ¿Vale? ¿En esa información, por ejemplo, en todo el que se llama la página de la presidencia? Está recogida. ¿Está recogida? Sí, sí. ¿Está recogida? Absolutamente. Está recogida. Y he explicado hasta la saciedad en muchos sitios. Pero no llega. No llega. Bueno, pues como de lo que trataba mi ponencia es del papel de la FOL y la empresa iniciativa emprendedora en el marco de todo este sistema, os he intentado inicialmente llamar la atención sobre esos aspectos que desconoce la mayoría de la gente y que son impactantes. Porque fijaros si eso se da a conocer en vuestro alumnado las oportunidades que ofrece. Leeros la ley con tranquilidad. ¿Vale? Y lo encontraréis. Bien. Ya os he captado la atención, que es lo que quería, y vamos a donde vamos. Venga. Primera cosa. Tenemos un sistema educativo en el que en este país tenemos una alta tosa de abandono educativo temprano. Ya sabéis que abandono educativo temprano y fracaso escolar no es lo mismo. Abandono educativo temprano, estadísticamente, es aquellas personas que abandonan el sistema educativo sin haber obtenido un nivel de enseñanza secundaria posobligatoria. Es decir, pueden haber terminado la ESO o no haberla terminado, pero en cualquier caso no han hecho ni bachillerato ni un ciclo formativo, ya sea de formación profesional, de artísticas o de deportivas. Nosotros este año, en la estadística, nos dice que tenemos un 17,9. Está aquí abajo. Y estos son los datos de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea. ¿Encontráis alguno que tenga más que nosotros? Cachis en la marcha. Algo falla aquí. Tenemos un 17,9 y hemos mejorado muchísimo. Ahora lo vais a ver en las tasas de evolución. Bueno, pues algo está pasando también y algo estamos haciendo. Hay países en los que veis que andan Irlanda un 5%, otros que no andan tan bien como pudieran parecer. Italia tiene un 14,5%. Malta tiene un 17,5%, pero España tiene un 17,9%. De abandono educativo temprano. ¿Qué tenemos por temprano? ¿Qué? ¿Qué tenemos por temprano? Abandono educativo temprano es lo que he dicho antes. Es aquellas personas que abandonan el sistema educativo sin haber obtenido una titulación de enseñanza secundaria post-obligatoria. Es decir, pueden haber abandonado terminada o sin terminar la ESO. Se considera abandono también cuando termina la ESO. Y el abandono es que no han terminado o bachillerato o un ciclo de grado medio. De artística, de deportivas o de FP. Eso es abandono educativo temprano. Porque sale del sistema educativo antes de lo que debiera. Antes de lo que debiera que serían los 18 años con un nivel de secundaria post-obligatoria. Bueno, la estrategia 2020 de la Unión Europea determinaba que las cifras de abandono educativo temprano tenían que estar en el 10% para el conjunto de la Unión y España tiene una moratoria de un 15% para el año 2020. Vamos a llegar así, así, a conseguirlo. El 15%. Pero, en cualquier caso, hemos hecho un esfuerzo notabilísimo que es este que tenéis reflejado aquí. En el año 2008 teníamos ni más ni menos que un 31,7% con, además, una tremenda diferencia entre chicos, 38% y chicas, 25%. ¿Por qué? Pues porque las oportunidades de empleo que se ofrecían en el año 2008 eran fundamentalmente para chicos. ¿Dónde? En la edificación, en la obra civil, en la construcción. ¿Y qué se necesitaba? Pues se necesitaba personas con poco nivel de formación, por eso se iban, pero una condición física que les primera era carrear sacos, etc. ¿Vale? Por eso, fundamentalmente, chicos. Las chicas, su nicho de trabajo eran cajeras reponedoras en supermercados. Ahí es el diferencial de 13 puntos. Hemos ido bajando año a año y, en este momento, la cifra de 2018, esta cifra la calcula la encuesta de población activa. Tenemos un 17,9% para el conjunto, con un 21,7% para chicos y un 14% para chicas. Sigue habiendo un diferencial extraordinario. Y esta es una de las cosas en las que todos aquellos que tienen competencia en orientación, incluidos los profesores aquí presentes, de formación y orientación laboral, tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollar sus actividades y programar cosas. Y ya veremos, en su momento, cómo podemos participar en algo que vaya un poquito más allá de lo que es nuestra estricta competencia y atribución del centro. Bueno, las chicas, evidentemente, están ya dentro de esa moratoria del 15%. Los chicos todavía no y el conjunto de España, pues tampoco, 17,9%. Formación provisional es uno de los pocos niveles educativos que sigue incrementando alumnos. Veis que en el 2011-2012 andábamos con 615.000. Estamos ahora a 810.000 como cifra consolidada del 2017-2018. La cifra estimada de este año, que es provisional, del 2018-19 estamos en 824.612. Y veis, esto desde lejos no lo veis, pero como vais a tener las ponencias cargadas, pues que algunos niveles están bajando, lógicamente, infantil y primaria, cada vez hay menos niños, pues bajan. Bachillerato se mantiene dentro de un cierto grado de estabilidad, pero lo único que sube claramente es la formación profesional en su conjunto. En todos los niveles de enseñanza universitaria, sin cuidar las enseñanzas especiales, hay 8.179.000 alumnos en España, con un incremento respecto del año pasado del 0,3% solamente. Pero en FP, el incremento que hemos tenido respecto del año pasado es en conjunto un 2,5%. Es decir, estamos por encima de la media. Y eso es bueno, si queremos llevar a cabo ese plan que hemos dicho. Y, muy importante, y yo creo que en esto sí que vosotros sois más especialistas que todos nosotros, la FP es una enseñanza muy especial, en la cual lo que buscamos son alumnos competentes en determinadas cosas. Y, por tanto, la programación del profesor de FP difiere mucho de la programación que hace un profesor de materias comunes de secundaria, de lengua, de literatura, o de matemáticas, o de física y química, porque lo que busca es la competencia. ¿Estáis ahí otra vez? Pues, una cosa. Bien, la competencia profesional, y eso hace que la programación de aula tenga un trabajo específico y a más de lo que hace el resto de los profesores. ¿Por qué? Pues porque nosotros, además de que no podemos hacer valoraciones de conjunto de los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos, y aprovecho para decir, ya lo sabéis vosotros, que en FP venimos en resultados de aprendizaje, no en estándares de aprendizaje, hace que tengamos una cierta obligación, y luego ya veremos hasta qué nivel, de actualizar esos currículos que, desgraciadamente, pues se quedan obsoletos con una cierta rapidez, y sobre todo en determinados sectores, ¿no? En la informática, en las comunicaciones, pues es uno de ellos, hay otros que menos, que tienen menos capacidad de renovación y de recambio, puede ser la familia de sanidad, pero si hablamos de algunos como la electricidad electrónica, por ejemplo, pues la evolución es rapidísima. Y eso implica que todos cuantos estamos implicados en las enseñanzas de formación profesional, seamos capaces en nuestra programación anual de analizar cómo han cambiado las cosas desde el año pasado, y cómo tenemos que adaptarlas a los cambios que se han introducido. Y en esos cambios pueden ser desde cambios legales, no hace falta que os cuente a vosotros que la normativa en el ámbito laboral cambia día a día, la normativa en el ámbito fiscal cambia día a día, y también trabajáis con ella. Es decir, y para los profesores de las materias específicas, pues claro, la electricidad electrónica también cambia enormemente. En este sentido, nuestra labor como profesores, y la vuestra como profesor de formación y orientación laboral, y de empresa e iniciativa emprendedora, está más que en dar el pescado al alumnado, en enseñarle a pescar, es decir, mira, lo que yo te enseño tiene el valor exacto del día de hoy en este momento. Pero te tengo que enseñar a que seas tú capaz, y eso forma parte de la orientación laboral y de la iniciativa emprendedora, de buscarte las cosquillas y saber que esto que tú has aprendido en este año y que estás aprendiendo ahora mismo, tiene el valor que tiene y el recorrido temporal que tiene, y que si no eres capaz de más adelante buscar tus propios medios para actualizar, mal vamos. No es una competencia exclusiva vuestra. Vosotros ahí tenéis una labor de coordinación, de incentivo de eso al alumnado, pero también es una labor de cada uno de los profesores de cada especialidad concreta, decirle cómo tiene que actualizar sus contenidos. Porque nosotros buscamos gente competente. Un alumno que sale de secundaria sabrá más o menos ciencias naturales, más o menos lengua, más o menos física y química, bueno, tendrá mayor o menor éxito en el futuro, pero un alumno que no sale con un nivel de competencia adecuado no lo contrata nadie. Y cuando hablo de competencia no me refiero exclusivamente a la técnica, sino también a aquellas otras de carácter personal y social que forman parte de la empleabilidad. Y ahí también tenéis vosotros mucho que decir. Una persona puede saber hacer una instalación eléctrica magníficamente bien, pero si muerde a su cliente, pues no va a poder trabajar en una empresa porque lo van a despedir, porque muerde a los clientes. Y eso ya no es una competencia técnica. Bien. Sabéis que tenemos los títulos en 26 familias profesionales y veis que allá arriba he puesto un señor que está apoyado en una interrogación que es la misma interrogación en la que nosotros nos apoyamos diariamente porque el concepto de familia profesional cada vez va siendo menos útil para nosotros. Cada vez nos vamos encontrando más titulaciones, cualificaciones que sirven de base, que no sabemos en qué familia profesional encajar por su carácter de transversalidad. ¿Vale? Por tanto, el concepto de familia es un concepto no superado, pero sí a superar. Y, de hecho, habréis visto que algunas titulaciones que han salido últimamente publicadas, las últimas, están adscritas a mar de una familia profesional. No sé si os habéis explicado en los reales decretos, pero están adscritas a mar de una familia profesional. Y eso cada vez vamos a más. Todos los días nos vamos encontrando con eso. ¿Qué quiere decirse? Que no podemos tampoco, y desde el punto de vista vuestro, cuando trabajáis con los alumnos, podemos enfocar a sectores muy cerrados, porque muchas de las competencias que se adquieren en los títulos de formación profesional tienen salidas en varios sectores. Y eso es muy importante que al alumno se le abra esa perspectiva y esa posibilidad y se le anime a que busque por ahí. De hecho, nosotros, en el observatorio del INCUAL, hemos establecido ya cuatro grandes observatorios sectoriales que agrupan familias y dos observatorios de carácter transversal. Uno de ellos dedicado a la industria 4.0, porque cubre a las 26 familias, de mayor o menor medida, y otro dedicado a la economía circular y economía sostenible, porque cubre a las 26 familias. Luego veremos qué observatorios son los que hemos establecido. Bien, nosotros, en la elaboración de las cualificaciones, estas cualificaciones que sirven de base, tenemos un proceso de observación y validación que nos parece un factor limitante y fundamental. Ahí es donde elegimos lo que realmente tiene viabilidad como cualificación. No nosotros. Nosotros lo que hacemos es simplemente poner en orden las observaciones que se van haciendo, priorizar y establecer qué repercusiones tiene eso desde el punto de vista económico o de otro tipo. Cuando hacemos el análisis de una posibilidad de cualificación, vemos qué impacto tiene el empleo, qué impacto económico tiene, qué impacto tiene la normativa laboral, si es que lo tiene, porque nosotros no regulamos profesionalmente, pero podemos inducir cambios en CNAE y en CNO. De hecho, CNAE y CNO ya desde hace unos años se nutren de las figuras que nosotros incluimos en el catálogo nacional de cualificación. Bueno, esta parte de observaciones parece muy importante. Los grupos de trabajo nos parece extraordinariamente útil que sean multidisciplinares en la medida de lo posible. A esos expertos tecnológicos que nos vienen de las empresas y que insistimos que tienen que ser personas que realmente hagan el trabajo y no sus jefes, porque era una de las tendencias que había, tú pedías un representante de Citroën para que te hablara de electromecánica del vehículo y te mandaban a un ingeniero y dicen, no, no, yo quiero un señor que monte electromecánica de vehículos porque es el que me va a decir cómo se monta. El ingeniero me lo habla desde otra perspectiva. El ingeniero que vaya a otro sitio. Nosotros necesitamos el señor que monte. Otra cosa es que luego en esa fase de contraste externo el ingeniero lo revise, no tenemos ningún problema. Pero para definir lo que se hace en un puesto de trabajo tiene que ser el trabajador que lo desempeñe. Eso es fundamental. Si queremos que realmente se ajuste y que luego cuando la persona sale con un título y va a un puesto de trabajo no tenga que coger al empresario y formarlo en un tiempo determinado. Por tanto, eso me parecía fundamental. A estos expertos tecnológicos y formativos a los que se les dan los materiales necesarios para su trabajo incorporamos o queremos incorporar en la nueva estructura personas provenientes de la Subdirección de Ordenación e Innovación de la AFP que serán los encargados de los títulos y personas provenientes del Servicio Público de Empleo Estatal que serán los encargados de los certificados de profesionalidad. Con el fin de que la formación asociada que se pueda diseñar realmente tenga unos elementos comunes no sea muy divergente entre una cosa y otra y además sirva como una base común para lo que es luego el procedimiento de evaluación y acreditación también. Por tanto, esa es una de las innovaciones que se pretenden incluir en el diseño de las cualificaciones. Las cualificaciones profesionales como se ha visto una estructura cerrada que en principio es buena y no sería objeto de modificación sí de perfeccionamiento que es en primer lugar una competencia general luego veremos un ejemplo de competencia general en la descripción una serie de unidades de competencia que realmente es la parte nuclear de la cualificación. Yo, fijaros nosotros hemos valorado muchas veces en el cual si el concepto de cualificación también es un concepto trasnochado y habría que ir a la unidad de competencia exclusivamente sobre todo por esa transversalidad de la que estamos hablando. Italia tiene cinco mil y pico cualificaciones profesionales nosotros tenemos seiscientas sesenta y cinco cuando te puedes analizar es que Italia llama cualificación a lo que aquí llamamos unidad de competencia eso puede dar una mayor versatilidad puede dar una mayor versatilidad de tal manera que las unidades de competencia sueltas que esas sí tienen que mantener una coherencia porque son tareas que tienen algo en común eso sí que podría quizá a efectos de diseño de formación sobre todo de cursos de especialización sobre todo de acciones formativas menores que los certificados de profesionalidad podrían tener un valor muy importante y yo creo que sería una cuestión a valorar y os lo dejo como elemento de reflexión porque entre otras cosas este curso decíamos que de lo que se trataba era de participar y que además tuvierais elementos de reflexión me gustaría que luego todas estas reflexiones las pensarais y nos fuerais pasando algún tipo de notas sobre lo que os parece todo lo que estamos diciendo hoy aquí y las comentaríamos si queréis el último día ¿vale? si os parece bien bien las acreditaciones que surgen como sabéis son las del ámbito educativo que corresponden a módulos profesionales con validez académica y profesional que configuran un título y las del ámbito del empleo que no tienen esa validez académica pero que sin embargo son convalidables por los títulos y sabéis que todos los títulos incluyen unos anexos en los que se dice son los 4A y 4B normalmente digo normalmente porque hay algunos que no son exactamente el número 4 pero en el 90% son el anexo 4 que dicen pues cuando tiene usted estos módulos profesionales que usamos en el título se le convalidan por estas unidades de competencia del catálogo nacional de cualificaciones efectos de certificados de profesionalidad u otra cosa que pudieran usted necesitar y al revés si no se ve una pregunta ¿sí? ¿y entre las vamos a ver las actividades profesionales? bueno a ver Europa nos habla de ¿qué es lo que no se hace? las actividades profesionales porque en Europa cuando estás encasillado en una actividad profesional cuando tengas unas especializaciones solo es eficienta por ejemplo si no te consideran ¿hacia qué vamos a ver? vamos a ver aquí vamos a un modelo que se adapte a España pero en el mismo sentido es decir lo que os decía al principio de esta mañana de esa desregulación profesional que tenemos es precisamente porque para el desempeño de muchas actividades no se pide precisamente un carnet profesional entonces se da la circunstancia además de que en ocasiones ese carnet profesional se limita exclusivamente a la certificación de la actividad pero no al desempeño de la misma y te pongo un ejemplo una empresa de instalaciones eléctricas tiene una persona acreditada para certificar la instalación y cinco personas que instalan ¿vale? la cartilla profesional a la que te refieres que son los famosos carnes profesionales europeos que en edificación de la civil están ya funcionando y nosotros tenemos un programa conjunto con ellos tenemos un programa europeo que estamos desarrollando en colaboración con la fundación laboral de la construcción en el cual pretende precisamente obviar ese tipo de cosas pero eso es un trabajo que tiene que hacerse con los empresarios en el ámbito empresarial nosotros no podemos obligar es decir nosotros como instituto de cualificaciones lo único que hacemos es catalogar cosas es luego la administración laboral la que tiene que decir bueno mire usted usted para que esta persona que usted tiene un convenio laboral adscrita a esta figura pueda desempeñar su trabajo y no solo certificar la finalización de ese trabajo necesita este tipo de carnet profesional Europa está intentando introducirlo de una manera muy sectorial es decir no en todos los sectores está funcionando ni muchísimo el domingo el domingo perdón el viernes la última ponencia que tengo yo va de todo esto del marco europeo y vamos a hablar de todo eso vamos a hablar de convalidaciones homologaciones equivalencia libre ejercicio profesional en el ámbito europeo y de este tipo de cosas específicamente vale bien bueno ahí tenéis los niveles de cualificación profesional vale solo profesional que en España son los que establece el catálogo y hay una cosa que digo siempre en respuesta a lo que se nos dice siempre mucha gente me dice queremos un sector lo que sea de la industria alimentaria queremos una cualificación profesional de nivel 2 que hable de esto y yo siempre contesto lo mismo las cualificaciones se nivelan cuas se nivelan solas no me digáis el nivel el nivel vendrá determinado por el nivel de conocimientos el nivel de destrezas el nivel de autonomía y el nivel de responsabilidad que tengan las tareas que esa persona tiene que desempeñar entonces nosotros podamos tener una idea inicial de que estas tareas pueden estar en nivel 2 en nivel 3 o nivel 1 luego cuando vamos viendo como se describen y vemos eso que tiene que saber que tiene que hacer con que grado de responsabilidad tiene que hacerlo y con que grado de autonomía se nos coloca en uno de los niveles a veces lo que pensamos que era un nivel 2 baja un nivel 1 o lo que era un nivel 2 baja un nivel 3 lo que era un nivel 1 sube un nivel 2 cuando vemos que en niveles 4 o 5 paramos y decimos señores esto queda fuera de la competencia del instituto esto ya entra dentro del ámbito universitario pónganse ustedes en contacto con quien tiene la competencia en este momento que es el ministerio de ciencia e innovación de universidades esa es la idea bueno como veis los descriptores son bastante sencillos y son paralelos a los descriptores que tiene Europa en este nivel una cualificación de nivel 1 una competencia en un conjunto reducido de actividades simples dentro del proceso normalizado de conocimientos y capacidades limitadas un nivel 2 es una competencia en actividades determinadas que pueden ejecutarse con autonomía capacidad etcétera vais a tener un taller con Félix en el que precisamente vais a trabajar de forma práctica un ejercicio de ese tipo de nivelación de cualificaciones por tanto el miércoles con Félix eso lo vais a trabajar bien y en profundidad además con ejercicio problema va a dar una serie de que va a decir que la niveleis por lo tanto lo vais a ver bien como se hace pero insisto la nivelación no es predeterminada que es lo que se piensa aquí en una cualificación no, no, no es más en muchas ocasiones una misma actividad hecha bajo supervisión o sin supervisión implica que cambie de un nivel a otro implica que cambie de un nivel a otro por tanto eso es importante a la hora de tenerlo en cuenta y vuelta a lo mismo cuando vosotros orientáis laboralmente y desarrolláis tareas pensadlo porque la gente no identifica que el mero hecho de eso de una supervisión puede cambiar totalmente un nivel de cualificación no es lo mismo que tú seas plenamente responsable a que tengas un supervisor que automáticamente la responsabilidad que tú tenías pasa a él ¿vale? entonces es un elemento a tener en cuenta a la hora de informar de orientar y de analizar las cualificaciones os decía que ese concepto de familia ha quedado un poco obsoleto y por tanto nosotros ahora ya trabajamos desde la perspectiva de seis observatorios cuatro observatorios sectoriales grandes observatorios sectoriales y dos observatorios transversales como no podía ser de otra manera nosotros no hemos determinado los observatorios de forma autónoma sino que los hemos puesto en relación con el sistema de observación que tiene el CDFOC ¿con qué objetivo? con el objetivo de que podamos establecer elementos de comparabilidad con los países de la Unión Europea porque si nosotros nos creamos nuestros propios observatorios jamás vamos a poder comparar resultados con lo que hacen otros países de Europa con lo cual hemos recurrido a la misma tipo de agrupación el observatorio uno es de materias primas y energía el observatorio dos es de transformación industrial el observatorio tres es de servicios y asistencia a empresas y consumo y el observatorio cuatro es de servicios y asistencia a la sociedad cada uno de ellos que veis que tiene un color agrupa las familias que tenéis ahí a la derecha como luego esto se os va a pasar ahí las tenéis por tanto esos cuatro observatorios agruparían las 26 familias personales y luego tenemos dos observatorios transversales que es el de la industria 4.0 y el de la economía circular ¿por qué son transversales? pues porque la cuarta revolución industrial afecta a todo afecta a la familia agraria afecta a títulos de la familia agraria a lo mejor en muy poca medida a lo mejor solo hay que introducir cambios en realizaciones profesionales a lo mejor incluso alguna unidad de competencia pero puede afectar de una manera muy moderada pero si hablamos de cómo afecta esto a la familia de comercio y marketing o a la de electricidad electrónica probablemente tengan que surgir cualificaciones específicas relacionadas con puestos de trabajo de este tipo e incluso cualificaciones completas que pueden dar lugar a títulos específicos ¿vale? por tanto eso también hay que tenerlo en cuenta es muy importante muy importante ir haciendo que el alumnado vea que estas dos cosas en cuarta revolución industrial industria 4.0 trabajo en red blockchain trabajo en la nube etcétera es algo que afecta a todos aunque los currículos en este momento no lo tengan contemplado y ahí está una vez más la función del profesor cuando hace su programación la función de todos nosotros cuando orientamos de forma laboral porque con carácter laboral a nuestros alumnos irles diciendo que por ahí van los tiros es decir que aunque te parezca que no cuando tú fabricas una barra de pan va a llegar un momento en que el hecho de que tú hayas vendido la barra de pan cuando haces el ticket de venta de la barra de pan implique que quien almacena la harina sepa que se ha consumido 200 gramos de harina lo cual a su vez implica que automáticamente el almacén productor de grano sabe que tiene que distribuir más grano a la industria harinera esa es un poco la idea entonces ese tipo de cosas son importantes y en el aspecto de la economía circular pues ya sabéis que la economía circular básicamente y es una manera muy elemental de decirlo va de que tu residuo final ya no está el residuo sino la materia prima de otro proceso que va después de ti y por tanto los residuos ya no solamente se gestionan sino que se gestionan con un objetivo de constituir materia prima de otro proceso que va a venir entonces es un cambio también de chip muy importante bien la elaboración de las cualificaciones se hace teniendo en cuenta aspectos que a nosotros nos parecen muy importantes significación para el empleo o de carácter patrimonial lo decía esta mañana lo aventuraba significación para el empleo cuando realmente observamos que hay un nicho de trabajo ahí tanto desde el punto de vista económico como con el número de personas o de carácter patrimonial con el fin de reconocer aquel tipo de cualificaciones que afectando a muy pocas personas a lo mejor y tenían un impacto económico relativamente pequeño sin embargo tienen que conservarse porque se pueden perder y os ponía dos ejemplos esta mañana que los hemos hecho recientemente uno es la elaboración de piedra en seco la construcción de piedra en seco que se hizo instancia de la comunidad de Islas Baleares son pocas personas que construyen con piedra en seco pero es que vienen a España de todos los países del mundo a aprender la técnica de construcción de piedra en seco somos el país que mejor lo hace las Islas Baleares entonces no se puede perder esa tradición tenemos que asegurarnos que la gente que lo hace tenga un reconocimiento y tenemos que establecer las bases para que en su momento puedan formarse otras generaciones y aun no teniendo un impacto económico importante hacemos cualificaciones ¿vale? bordados artesanales Murcia Lorca y Caravaca de la Cruz por vuelta a lo mismo tienen un impacto económico relativo para la región para la región es importante pero sin embargo es una tradición reconocida también mundialmente que solamente se hace aquí que tiene las características específicas y que por tanto hay que dar la oportunidad de que quien lo hace se le reconozca mediante una acreditación de competencias y además se establezcan las bases para que se puedan hacer acciones formativas para que otras generaciones continúen eso que se está perdiendo irremediablemente ¿vale? por tanto ese análisis de oportunidad y necesidad se hace teniendo en cuenta no solamente factores puramente económicos o laborales sino otros factores que también pueden ser de carácter más excepcional pero igualmente útiles ya estamos ahora no pasa y ahora se irá ¿ah no? no se ha ido ¿vale? los grupos de trabajo ya hemos hablado antes de cuál era su constitución los materiales que se utilizan pues partimos de campos de observación y luego nosotros proveemos a la gente que trabaja en ella de todos aquellos documentos de carácter sectorial nacional e internacional normativos o de otro tipo que les puedan ser útiles para el desarrollo de la cualificación en esa parte el observatorio tiene una labor muy importante de captación de recapitulación y muchos de ellos vienen ya propuestos y aportados por los propios expertos puesto que lo conocen además muy bien eso nos está permitiendo pues tener un elenco digamos de fondos documentales para la versión de las cualificaciones que son una buena base son una buena base para los trabajos posteriores y además bueno quedan a disposición de cualquiera que los quiera consultar en eso no tenemos ningún problema bien la cualificación como decía tiene una parte que es una competencia general que resume en un párrafo cuál es realmente el fondo profesional de quienes obtienen esta cualificación tiene una serie de unidades de competencia que son sus elementos fundamentales pero también hace otra cosa que es describir el entorno profesional el ámbito profesional donde se ejerce la actividad los sectores productivos y sobre todo los puestos de trabajo fundamentalmente asociados a esa cualificación y en esto hemos dado la vuelta a la tortilla desde el que el INCUAL está funcionando el INCUAL lleva 20 años funcionando se cumplen este año 20 años justamente estamos con las celebraciones del aniversario bueno nosotros empezamos buscando esas figuras en CENAI y en CENEO y ahora CENAI y CENEO las buscan nosotros estamos curiosamente ahora cuando se llama CENAI y CENEO las busca del INCUAL lo cual es importante nuestra intención nuestra pretensión es que los convenios laborales en un futuro incluyan oprimen que las contrataciones se hagan teniendo en cuenta estas figuras y que se incluyan en ellas cuáles son las cualificaciones profesionales asociadas y cómo se han acreditado si existe título o si existe certificado con lo cual haría que se contratara más gente acreditada y por tanto se distorsionaría menos esas estadísticas que hemos visto antes en las cuales da lo mismo tener un bachillerato con una FB de grado medio cuando algo es la realidad no es así ¿vale? sería un poquito de idea y por supuesto nosotros establecemos una formación asociada en forma de módulos formativos que es de carácter puramente orientativo ¿vale? la formación que nosotros incluimos en una cualificación no es prescriptiva es orientativa se suele respetar una buena parte pero se suele modificar bien por la subdirección general de organización de innovación de la FB cuando hace los títulos bien por el servicio público de empleo ellos lo hacen menos cuando hacen los certificados de profesionalidad nosotros incluimos la formación pero insisto eso es muy importante no es prescriptiva es de carácter orientativo bien y aquí estáis vosotros aquí estáis vosotros que habéis pasado pues de dar relaciones en el entorno de trabajo y antiguamente con la ley 70 formación empresarial yo no sé si hay alguno que entrara con formación empresarial en su momento tú ¿no? queda alguno más de formación empresarial o ya todos sois de folio solamente uno bueno pues empezáis con relaciones en el entorno de trabajo y luego pues tenéis folio empresa iniciativa emprendedora la verdad es que folio empresa iniciativa emprendedora han recogido lo que tenéis en red cosas muy importantes vosotros a los alumnos y esto nos diferencia también de la formación profesional de algunos países europeos les formáis en la comunicación en la empresa les formáis en la comunicación escrita entre otras cosas es decir ahí no está todo eso no es no es una relación exhaustiva sino digamos la más significativa les formáis en comunicación les formáis en motivación laboral en dirección y liderazgo en participación en equipos del trabajo pero eso es algo que no es estanco que es dinámico que se contextualiza que no es lo mismo formar ahí para el sector de la peluquería y de la estética que para el sector de la automoción ¿vale? por tanto ahí tenéis una labor de contextualización que me parece extraordinariamente importante cuando se introdujo la formación de orientación laboral ya en los ciclos formativos LOCSE como un módulo de carácter transversal pues se han introducido cosas muy importantes como el derecho del trabajo que supongo que estaréis todos desesperados y al borde del suicidio sobre todo estos últimos años por los cambios que ha habido normativos y que va a seguir habiendo porque esto es así las modalidades de contratación sujetas a la variabilidad que todos conocéis los aspectos del tiempo de trabajo y tenemos muy cerca la obligatoriedad de registrar los tiempos de trabajo con lo que eso ha traído y los problemas que está creando también porque todo este tipo de cosas siempre están de problemas salario salario y vosotros ya supongo que iréis introduciendo no solamente salario económico sino ese otro salario que cada vez es más importante que es el salario social supongo que también hablaréis de este tipo de cosas bueno todos esos derechos que surgen como consecuencia de modificaciones suspensión y extinción de contrato seguridad social u otro tipo de aseguramiento social como es el que pueden tener los funcionarios porque vosotros dentro de la formación de la información y la información laboral que tenéis también tenéis el acceso a la función pública y la función pública pues en muchas ocasiones no tiene seguridad social no en cuanto a la prestación de servicios sanitarios que sí sino en cuanto a otro tipo de prestaciones prevención de riesgos profesionales y añadimos ahora de salud laboral sabéis que vosotros en el módulo default tenéis una serie de horas dedicadas específicamente a eso y que todos los ciclos formativos llevan aparejado el reconocimiento de las funciones como predicegista básico de riesgos laborales ¿vale? esto ha habido una discusión muy importante en el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene de Trabajo en el grupo de trabajo que hay de formación del que yo formo parte como compañero del ministerio entonces se planteó en un momento determinado por ese grupo que eran muy pocas las horas que se dedicaban en la FOL y entonces yo dije vamos a ver es que hay que entender que las horas que se dedican en la FOL son horas de resumen de coordinación y de aspectos formales de la prevención de riesgos porque todos los profesores cada uno en su ámbito hablan de la prevención de riesgos cuando un señor está dando un ciclo formativo de madera y mueble mete a un alumno al taller y tiene que manejar una sierra evidentemente le habla de los riesgos que tiene en el manejo de esa sierra y le dice cómo tiene que manejarla y cómo prevenirla y cuando un señor de la familia de química mete a un alumno en un laboratorio de química le dice no solamente los riesgos de estar allí sino qué medidas de protección tiene etcétera el profesor de fol lo que hace es ordenar fijar ordenar si queréis esas otras acciones de formación en prevención de riesgos que hace todo el conjunto del profesorado lo digo porque pretendían en un momento determinado se pretendió pues a lo mejor sacar el reconocimiento de la función de prevencionista básico asociado a los títulos y nosotros nos negamos porque nos parecía que no era de recibo en cuanto a las elaboraciones las funciones de prevencionista medio de riesgos laborales sabéis que el título es un título LOXE todavía y en este momento tenemos un encargo de ver cuáles son las funciones de los prevencionistas de nivel medio la cualificación se ha actualizado está en este momento a contraste se ha pasado ya por consejo de se ha pasado ya el contraste externo se ha pasado el contraste externo de la cualificación nueva y está elaborado también el título y un certificado de profesionalidad nuevo los dos va a haber título y certificado de profesionalidad nuevo con una diferencia muy importante y es que el título de formación profesional va a servir para desempeñar de forma independiente o en empresa las funciones de prevencionista medio mientras que el certificado de profesionalidad va a servir para desempeñar como persona a cargo dentro de la empresa las labores de prevencionista medio esa es la diferencia que va a haber eso es un acuerdo al que hemos llegado entre el servicio público entre el estatal y nosotros para que se pueda hacer así eso permite desbloquear esa cualificación y ese título y ese certificado que llevaban bloqueados desde el año 2011 concretamente entonces estamos ya en eso y bueno parece que la cosa va bastante bien en cuanto a la iniciativa emprendedora bueno por la iniciativa emprendedora yo creo que esta es una de las partes que tenéis más abierta en este momento y la que da más lugar a vuestro trabajo creativo ¿vale? porque hablar de iniciativa emprendedora significa ser creativo y emprendedor en la enseñanza de la iniciativa emprendedora siempre en los foros europeos nos dicen que somos uno de los pocos países que tiene y que fomenta la iniciativa emprendedora dentro de los programas y que está como un modo obligatorio bueno pues eso es una buena cosa y la verdad es que es uno de los módulos profesionales que tiene mayor recorrido en este momento bien trabajáis en un entorno educativo con un alumnado que tiene unas características especiales y que vosotros a nuestro entender y esta es una de las cosas también que someto a vuestra reflexión para que anotéis por ahí y luego nos digáis lo que nos tengáis que decir incluso ponernos todo lo verde que queráis como ya lo vais a hacer por escrito no ponéis ningún problema ya nos lo asumiremos y lo traeremos vosotros trabajáis en principio en un entorno educativo eso significa que vos trabajáis con alumnos que están titelados por ese entorno educativo y que por tanto están en un contexto no expuesto a la realidad por mucho que queramos en los institutos imitar las condiciones reales de trabajo el alumno de forma consciente o inconsciente no está sometido a la presión de un entorno real de trabajo ni tan siquiera cuando va a la FCT ni tan siquiera cuando va a la FCT por tanto esa conciencia o conciencia de que no tenemos una presión real hace que haya un bajo nivel de responsabilidad al cual se suma una falta de experiencia vosotros trabajáis hablando de salarios de trabajo autónomo de trabajo en función pública y habláis además de aspectos muy importantes como son la transición al empleo mediante un adecuado proceso de búsqueda de las distintas modalidades de contratación pero también habláis de algunos aspectos que antes se habían olvidado y que yo creo que conviene incentivar mucho de la estabilización del empleo si ya no se trata de hacer un empleo sino de cómo estabilizar ese empleo y progresar en ese empleo y de la búsqueda de empleo con un salario monetario adecuado y digno pero también y es muy importante dejar a la iniciativa emprendedora y a la orientación laboral también como base buscar o enseñarse a buscar algo más que ese salario económicamente adecuado o que les permita una vida digna sino ese otro salario social que les permita en esa empresa o en otras empresas progresar tener carrera y desarrollarse como personas porque si no tenemos un fracaso tremendo responsabilidad vuestra al final de enseñar al alumnado no solo a mantener sus competencias sino a adquirir otras nuevas en un sistema de aprendizaje a lo largo de la vida que además nos va a llevar a etapas muy tardías ya de jubilación y a etapas muy tardías de jubilación y añadimos ya otras cosas que cada vez vamos metiendo más y que se está metiendo ya no en la enseñanza pública sino en la privada cada día está acabando más que es dentro del envejecimiento activo la utilización de personas jubiladas senior como colaboradores de determinadas actividades en muchos centros privados ya están metiendo por ejemplo los tutores de laboratorios son jubilados de la enseñanza que actúan como tutores de laboratorios centros privados no pueden dedicar dinero de doble profesorado en algunas familias profesionales están metiendo a profesores jubilados como tutores de laboratorios ¿está permitido? pues bueno pues hay que contextualizar que nuestro alumno sale del centro pero gracias a lo que le enseñamos va a poder continuar construyendo su propia carrera en un futuro largo enseñándole a construir esa propia carrera es como mejor podemos colaborar la orientación que nosotros estamos dando y la orientación que desearíamos que se diera en todas las actividades del profesorado deben tener cuenta también algunos tipos de cosas como son por ejemplo los objetivos de desarrollo sostenible nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con la alta conmisionada española para la agenda 2030 de desarrollo sostenible y hemos hecho un mapeo de cómo afectan las cualificaciones profesionales a esos 17 objetivos de desarrollo sostenible a partir probablemente del mes de octubre va a salir una normativa de la presidencia del gobierno que obliga a que toda la tramitación de normas del estado incluya en su memoria de análisis de impacto de qué manera esa norma que se publica incluye a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible por tanto es otro elemento también a tener en cuenta elementos a tener en cuenta pues eso está en nuestra pirámide poblacional prevista para el 2050 la pirámide ya tiene poco parece un cilindro apuntado ¿vale? bueno pues tenemos que enseñarles a nuestros alumnos que sobre todo aquellos trabajos asociados a una condición física determinada tienen el recorrido que tiene la condición física que se quiere mantener que no podemos tener policías con 50 años corriendo por las calles detrás de delincuentes o presuntos delincuentes porque no va a ser posible que no podemos tener bomberos corriendo por escalas con 60 años porque no va a ser posible pero que a diferencia de lo que se hacía en mi época que se los jubilaba ya no se le pueden jubilar por tanto hay que darles otras oportunidades que encajen dentro de sus posibilidades de desarrollo de actividades con la regla de esa condición física insisto cuando son empleos que originalmente estaban asociados a una condición física concreta entonces ese es un ejemplo más y luego este propio evolución de la sociedad en general marca nuevos campos de trabajo la atención a la dependencia en un país como por otra parte son todos los de la Unión Europea que no podemos institucionalizar al 100% de nuestros ancianos está abriendo tremendos campos profesionales en los que trabajar ahora mismo en España tenemos unas 480.000 personas en atención domiciliaria ojo no estoy hablando del nivel de atención a personas en domicilio sociosanitaria no no son personas que están en atención domiciliaria haciendo tareas domésticas y que muchas de ellas muchas de ellas además supervisan a personas no dependientes pero sí que necesitan supervisión ese es un campo de trabajo también estamos valorando con el inserso la cualificación profesional que puede dar cobertura a ese tipo de plazas estamos hablando de una persona que antes en un domicilio hacía la compra de la comida y limpiaba y ahora además hay una abuela de 70 años que es perfectamente válida pero a la que hay que recordar que se tomen las pastillas supervisión a la que hay que poner de comer porque si no tienden a no comer a la que hay que decirle bebe agua en verano porque los ancianos tienden a no ver agua a la que hay que decirte te tienes que duchar o te ayuda a ducharte o superviso que te duches hay que decirte te tienes que cambiar de ropa son perfectamente válidos eso no requiere una atención específica con un alto nivel pero requiere una supervisión de personas y por abajo pues tenemos los típicos niños a los que hay que cuidar están perfectamente sanos pero los padres trabajan y hay que cuidar una determinada zona y tienen otras formicaciones bueno son campos de trabajo nuevos asociados a la propia evolución de la sociedad o tareas por ejemplo de terapias ocupacionales en sentido muy laxo cuando hablamos de terapias también a desarrollar con personas mayores que son perfectamente válidas que son independientes pero que requieren cuando alcanza de la jubilación y están en perfectas condiciones físicas para la ciudad determinados entretenimientos y hay que buscar por tanto bien pues estas son las herramientas del sistema es un resumen de lo que os he dicho antes partiendo de la cualificación provisional hasta el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias de que os he hablado antes y todo esto sobre todo en la parte de títulos tiene un componente que tenemos que saber explotar sabéis que el Estado se reserva en marcar los contenidos mínimos de los títulos es un 55 o 45% dependiendo de la comunidad autónoma tenga o no lengua propia el resto lo pone la comunidad autónoma en el desarrollo de los currículos por tanto el título marca unos contenidos específicos que se deben respetar la comunidad autónoma los complementa pero hay una parte este último trocito que es contextualizar al aula aquello que un currículo de una comunidad autónoma en desarrollo de un real decreto de un título de establecido esa es una parte que hay que potenciar que hay que potenciar con nuestros compañeros de las enseñanzas específicas de formación profesional y que nosotros mismos tenemos que ser capaces de asumir que tenemos que cambiar la programación de aula a nosotros nos parece importante que no se puede repetir de año en año cambiando la fecha no se puede repetir cambiando la fecha todos los años vamos a encontrar cosas que sean distintas y que hay que actualizar yo he sido jefe de estudios mucho tiempo y a mí eso la verdad es que me llamaba muchísimo la atención a lo mejor una programación de biología o de música basta con cambiar la fecha pero una programación de imagen fotográfica mantengo mis dudas y si es de administración de sistemas informáticos ya no las mantengo las tengo absolutamente la duda de que eso no se puede hacer así la programación de aula que es el último nivel de concreción curricular que nosotros hacemos y que contextualizamos a un centro educativo también implica contextualizar a los cambios y la evolución que han sufrido o que han experimentado no han sufrido los mercados de trabajo y las figuras de los puestos asociadas en el mercado de trabajo y eso es algo que tenemos que estimular en ese plan de formación que tenemos previsto dentro del ministerio es uno de los temas que vamos a tratar específicamente la programación de aula cómo hacer programaciones de aula en sectores muy dinámicos para que realmente con independencia de los contenidos de los currículos que cada vez se hacen más abiertos y los decretos de los títulos que cada vez se hacen más abiertos precisamente para permitir esa adaptación final por un profesor pues realmente se haga y no nos venimos a repetir programaciones y os recuerdo que os dije al principio esta mañana que yo también soy profesor ¿vale? por tanto no estoy hablando de nada que no conozca y la parte de culpa que pueda ante los demás también la tengo yo cuando he estado trabajando como profesor bien ya para resumir aquí os he puesto ya ejemplos de cualificaciones de títulos y de certificados nos queda más o menos un cuarto de hora veinte minutos porque hoy vamos a acabar un poquito antes porque Félix y yo tenemos una serie de cosas que hacer por tanto yo tengo un poquito de asueto antes de irlos a comer y además como primer día ya yo creo que os he dado bastante la vara sobre todo siendo la misma persona que no estaba previsto bien aquí tenéis una estructura de una cualificación luego tenéis una serie de transparencias en las que se incluye lo mismo respecto de títulos y de certificados veis que intentamos precisar lo más posible esta ha sido una cualificación profesional de la familia de turismo de servicios de restaurante de nivel 2 por tanto sería la base para un título de grado medio o un certificado profesional de nivel 2 y veis que lo primero que hacemos es definir una competencia general desarrollar montar todo tipo de servicios de alimentos bebidas restaurantes preparar elaboraciones culinarias a la vista del comensal aplicando con autonomía las técnicas correspondientes acogiendo la atención al cliente utilizando en caso necesario la lengua inglesa consiguiendo la calidad y objetivos económicos establecidos y respetando las normas prácticas de seguridad y higiene de la manipulación alimentaria es un párrafo que se ahoga uno un poquito leyéndolo aunque tenga sus comas se ahoga un poquito y fijaros que siempre tiene la misma estructura define una acción mediante verbos en infinitivo desarrollar y montar luego establece una serie de condiciones y los resultados finales de esa acción que se hace a mí me gustaría que os analizarais yo no sé cuándo va a poder estar cargado esto están ya cargadas sí vale esta tarde a mí me gustaría que cogierais para esta tarde bueno para esta tarde no perdón a lo largo de la semana todas estas cosas que yo os he puesto aquí desde la definición de la competencia general hasta la definición de unidades de competencia ámbitos profesionales e hicierais una crítica una crítica que luego nos pasaréis de qué veis que está bien y de qué veis que está mal hemos definido lo hemos estructurado la información que metemos ahí en una parte inicial que es una ficha de resumen y luego ya una parte específica en la que hablamos de cada una de las realizaciones profesionales entonces concretamente en la unidad de competencia uno que es comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente en los servicios de restauración decimos cuáles son las tareas a realizar una realización profesional es una tarea a realizar decimos primera tarea a realizar comprender información a la esencia en inglés en el ámbito de actividad de restauración con el objeto de obtener petición de clientes y aquí abajo definimos los criterios de realización criterios para saber que esa tarea se hace de forma profesional ¿vale? y no de forma aficionada a mí me gustaría que analizaréis eso con el sentido más crítico posible ¿vale? y nos dijéreis desde vuestra perspectiva como profesores ¿qué mejor haríais de ahí? ¿qué os parece infumable? ¿qué os parece inintenible? e incluso si el voto os parece bien nos gustaría también ¿no? ¿vale? con eso yo luego quisiera daros en aquello que tenga respuesta una respuesta a ese tipo de cosas es decir ¿por qué esto lo hacemos así? ¿y por qué no lo hacemos de otra manera? porque si vosotros sin ningún tipo de presión por nuestra parte detectáis los problemas que veis aquí detectáis lo que os parece mal y yo luego consigo justificaros el porqué de eso a lo mejor lo miramos con otros ojos ¿vale? esa es un poco la idea y yo esta mañana os quería transmitir eso que a veces un gran problema que tenemos en la administración es la falta de transparencia y de ser capaces de transmitir el porqué hacemos las cosas eso a mí me parece que es fundamental bueno aquí tenéis el ejemplo que os decía de una cualificación profesional con una unidad de competencia con sus realizaciones si esto quiere andar pues seguiremos pasando hemos incluido también los parámetros de contexto para que veáis que os gusta y que no bueno diríamos unidad de competencia 2 bien a esa parte competencial que es la unidad de competencia le hemos hecho de forma paralela el módulo formativo que nosotros proponemos y aquí os pido el mismo ejercicio esto ya es formación lo primero es trabajo cómo se hace la tarea y los criterios esto es la formación que nosotros hemos diseñado para dar respuesta a esas tareas anteriores darle una vuelta a ver qué os parece ¿vale? esto respecto de las cualificaciones bien respecto de los títulos aquí os he puesto en la estructura de un título que no hace falta es simple recordatorio porque os sabéis de sobra cómo es un título por tanto está en la estructura de un real decreto de título y respecto de los títulos os pongo lo mismo esto es cómo tenemos los títulos metidos en el portal todo de FP tenéis una ponencia con Carmen Cepeda que es la responsable en este momento del portal que viene el jueves creo si el jueves viene Carmen Cepeda ella os hablará del portal y de todos los contenidos del portal y algunas funcionalidades que muchos desconoceréis y que son muy útiles en su momento bueno pues de los títulos os he puesto una estructura paralela ¿vale? exactamente lo mismo aquí bueno vamos a ver esto sería lo que os decía exactamente el paralelo a la estructura a ver ya sé que estáis cansados ya sé que estáis cansados a ver ya os doy muy poquito a la vara de verdad os decía esto es la estructura del título que tiene una correspondencia de la cualificación pero en este caso en resultados de aprendizaje y criterios de evaluación pido de vosotros el mismo esfuerzo de analizarlo con tranquilidad yo quería meter esta ponencia hoy para daros toda la semana para con tiempo hacer este análisis bien os decía que los títulos tienen también la equivalencia os la he puesto aquí de unidad de competencia con módulos profesionales en los dos sentidos os lo analizáis a ver qué os parece y por último ya para ir terminando esto sería la estructura análoga de un certificado de profesionalidad tal y como el servicio público de empleo lo hace en este momento vale bueno pues estas son las ofertas formativas que tiene el Estado en este momento a través de los dos ministerios y con base en cualificaciones insisto mirad a ver qué os parece esa estructura miradlo con sentido crítico y nos contáis y lo último le hago un repaso muy rápido es el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales en el cuartito de hora que nos queda vale vamos a ver este procedimiento de acreditación de las competencias profesionales se visque data del año 2009 curiosamente se empezó a trabajar en él en el año 2002 inmediatamente que se aprobó la ley orgánica de las cualificaciones empezaron un grupo de trabajo para la elaboración del real decreto de acreditación de competencias se hicieron yo os diré que del orden de 25 borradores aproximadamente porque había que consensuarlo además de con la administración laboral porque lo hacemos de forma conjunta había que consensuarlo con todos los agentes sociales en su momento y después de unas 20-25 borradores en el año 2009 al final se decidió publicar uno de ellos y era el segundo del tercero que se hizo el segundo del tercer borrador es decir que no estaba tan mal vale bueno llevamos 10 años de implementación de un procedimiento que tiene unas fases muy determinadas de asesoramiento de evaluación de acreditación y una vez que se han acreditado tendríamos que ser capaz de diseñar la formación complementaria de aquellas personas evaluadas y acreditadas el consejo general de la formación profesional nos encargó concretamente al instituto nacional de cualificaciones como coordinador un grupo de trabajo para hacer una revisión general de cuál ha sido el recorrido de este procedimiento desde el año 2009 hasta el año 2019 ese grupo lo coordinó Félix Martín y como consecuencia de sus trabajos hemos encontrado unos 36 propuestas más o menos son 36 propuestas que son las que nos van a permitir hacer una revisión del procedimiento y yo creo que puede salir una actualización muy interesante en base a una serie de cosas que son claramente mejorables paralelamente el instituto de las cualificaciones es el que tiene la competencia en acreditación y por tanto somos los que tenemos que hacer los informes anuales de cómo ha ido el procedimiento que es lanzado por las comunidades autónomas habitualmente el último informe que se había presentado cuando yo me hice cargo de la dirección del ICUAL era el de 2014 no se había vuelto a presentar ningún informe jurídicamente y entonces nosotros hemos hecho el de 2015 2016 y 2017 que los hemos presentado hace una semana un par de semanas a la comisión interministerial nosotros llevamos la secretaría permanente de esa comisión interministerial bien con 11 millones y pico que hemos visto antes de personas susceptibles de acreditación en estos 10 años se han presentado 272.000 no me digáis el pico de personas en 10 años y hasta 200 y pico de personas se les han acreditado un total de unas 730.000 unidades de competencia curiosamente además prácticamente personas que no estén trabajando muy poquitas la mayoría de las que se han presentado curiosamente tienen trabajo y esto era un procedimiento previsto para personas en desempleo una buena parte con el fin de animarles a que se incorporaran al mercado laboral curiosamente un porcentaje prácticamente insignificante de extranjeros que es un colectivo muy vulnerable extranjeros no Unión Europea que es un colectivo no vulnerable y para el cual también se había previsto que este procedimiento tendría una gran utilidad muy poquitas personas y curiosamente además no todas las familias profesionales han sido objeto de procedimiento de evaluación y acreditación y el 50% de las acreditaciones y de las convocatorias se han hecho solo en 6 familias profesionales y casi casi un 30% en servicios socioculturales y a la comunidad por tanto el procedimiento siendo muy útil en su estructura y en su diseño tiene problemas de implementación el primero de ellos es que es un procedimiento caro eso también partimos de ahí y como son las comunidades de retorno las que lo están haciendo pues tiene tiene un problema en el sentido de que hay que buscar las vías de financiación y sobre todo uno de los retos que quizá tenemos sea el de reducir costes bien hay una serie de requisitos para acceder a que también tenemos que darles una vueltecita porque esos requisitos sabéis que son unas horas de formación no formal o unas horas de haber desempeñado puestos de trabajo relacionados con aquello que se quiera acreditar que no siempre es posible presentar hay muchas personas que han estado desarrollando actividades en un ámbito concreto pero no estaban contratadas de aquello que estaban trabajando y no pueden presentar un contrato de trabajo que lo diga la empresa no se lo da entonces habrá que plantearse qué tipo de documentación acreditativa les pedimos ¿vale? porque no es sencillo muchas veces que lo que ellos pueden acreditar se corresponda con lo que necesitan acreditar queremos que esa fase de asesoramiento se potencie y aquí vosotros tendréis un papel fundamental como profesores de FOL de tal manera que no se generen falsas expectativas es decir hay un índice variable por comunidades autónomas en cuanto a la gente que no puede pasar a la fase de evaluación o pasando a la fase de evaluación por un informe favorable en la de asesoramiento fracasan en la fase de evaluación eso genera falsas expectativas es decir tenemos que trabajar en esta primera fase de asesoramiento y sobre todo en la labor de información y orientación de tal manera que aquel que va a pasar a la fase de evaluación tenga unas expectativas razonables de poderse acreditar de superar la evaluación porque si no a la gente le ilusionamos con algo que luego no va a ser posible pasando a la parte de la evaluación tenemos también que modificar muchas cosas y en la evaluación una de ellas es ver qué instrumentos utilizamos para poner en evidencia que se ha alcanzado o no la competencia porque tenemos la tendencia a recurrir basándonos en la guía de evidencia que hace la guía de evidencia son los materiales que nosotros hacemos para la acreditación en el cual a utilizar las pruebas tradicionales los instrumentos de evaluación habituales y a veces eso no se adecua a personas de una determinada edad sin una formación previa adecuada tenemos que buscar instrumentos adecuados que siendo capaces de medir que se ha alcanzado la competencia no sean instrumentos no superables por aquellas personas que concurren al procedimiento la observación en el puesto de trabajo es un instrumento muy válido y no siempre es posible hacerlo ir a ver cómo se hace un trabajo es un instrumento muy válido es un aspecto en el que tenemos que trabajar bien tenemos que ver luego también cuál es el valor intrínseco de la acreditación porque aunque parezca mentira la acreditación que nosotros emitimos de las competencias profesionales no tiene un valor para sí sólo sería válida si se convalida en títulos o certificados de profesionalidad habrá que plantearse si la acreditación por sí misma pudiera tener con un valor limitado pues la posibilidad de llevarla a algún sitio para hacerla valer y no tener que ir a un título o un certificado para convalidar y un último punto que es el de la formación complementaria el propio real decreto obliga a que aquellas personas acreditadas se le diseñen acciones formativas que le permitan completar un título o un certificado dependiendo de lo que sea y en eso estamos fallando en eso estamos fallando porque no se está haciendo la gente se acredita se le ha dado su papelito desacreditado y nos hemos olvidado de ellos y no era el objetivo inicial del procedimiento por tanto sino un procedimiento que es en su diseño en su concepción es válido necesita darle una vuelta y necesita ponerlo al día y hacerlo más cercano más sencillo incluso mediante el procedimiento de convocatorias abiertas y sobre todo además romper ciertas barreras que se han creado como son las barreras de las propias comunidades autónomas de tal forma que una comunidad autónoma solamente convoca para determinadas cualificaciones unidad de competencia cuando le merece la pena convocar porque tiene un número suficiente entonces nos encontramos con situaciones con que a lo mejor para una unidad de competencia determinada una cualificación hay dos personas en Castilla y León dos en Castilla y La Mancha dos en el País Vasco y dos en Andalucía como son dos ninguna convoca pero en conjunto son ocho y a lo mejor para ocho sí merece la pena convocar por tanto tenemos que explotar porque la posibilidad legal existe esa posibilidad de convocatorias de cárter supraautonómico que permitan tener una conciencia más general ¿cómo se puede hacer eso? pues mediante la creación probablemente de un registro de personas que deseen acreditarse un registro que nuestra propuesta inicial sería que estuviera centralizado en el Instituto de Cualificaciones solo a efectos registrales nada más no a efectos de matrícula ni de inscripción de tal manera que cuando nosotros detectemos que hay un número suficiente de personas podamos de alguna manera poner las comunidades autónomas a través de la conferencia sectorial de educación pues la idea de que oye tenemos en total en España 25, 26, 30 o 500 personas con estas necesidades a lo mejor convendría que nos pusiéramos de acuerdo donde lo hacemos pero hacerlo porque en conjunto de España tenemos un número suficiente de personas aunque cada comunidad individualmente no lo tenga yo paro aquí para ajustarme a los tiempos que habíamos previsto y esta es otra de las cosas en las que vosotros sobre todo en la primera parte de asesoramiento de asesoramiento tenéis mucho que decir y quisiera que nos formularéis propuestas ya no rimas la palabra gracias por haberme acuentado aplausos 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 gracias